Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video más de su perfumería original Tijuana Oulet. Este es uno de tus primeros videos, déjame presentarme. Yo soy Rosendo Duarte, el tema del día de hoy muchachos, es algo novedoso acerca del tema de la temporada otoño-invierno. Son 8 perfumes súper buenos para usarse en temporada otoño-invierno. ¿Por qué digo que son súper buenos? Porque vaya, esta es una recomendación basada en bastantes expectativas de clientes y amigos, y de ahí, de las mejores y de las nuevas fragancias más respetidas que son más buenas para los clientes y para los amigos, saqué este top. El primer perfume con el que quiero empezar este top es un señor de señores. Cabe mencionar que no porque lo saque primero, no porque lo saque al último, son perfumes más buenos o perfumes más feos. Simplemente son perfumes elite, son perfumes muy buenos, son perfumes de lo mejor, de lo mejor. Así que, para no hacer este top más largo y más extenso, vamos a empezar con uno de los perfumes de la marca Dior. Estamos empezando el top con el perfume Dior Home Intense, un perfume relativamente difícil de conseguir en bastantes varias partes. Este Dior Home Intense es uno de los perfumes preferidos para la temporada otoño-invierno para bastantes clientes y amigos. Cabe mencionar que se realzan muchísimo las ventas de este perfume en la temporada, precisamente, de otoño-invierno. ¿Por qué se realzan las ventas de este perfume en otoño-invierno? Bueno, este es un perfume muy frea, un aura más o menos de metro y medio alrededor de olor de ti. Este perfume está hecho en un exquisito eau parfum, un desempeño inigualable al momento de compararlos con bastantes otros perfumes. De verdad, súper, súper bueno. Dior Home Intense es ese perfume que si te quieres hacer notar y sobresalir sobre cualquier otro perfume, vaya alrededor tuyo, vas a sacar la garra. Dior Home Intense es, precisamente, como su nombre lo dice, intenso. Son de esos perfumes que es súper difícil pasar desapercibido. Con la intensidad bastante alta, la proyección igual de alta y unos halagos repentinos de cualquier tipo de personas y cualquier tipo de edad, Dior Home Intense se convierte en tu compañero ideal para la temporada otoño-invierno. Uno, si quieres sobresaltar en cualquier tipo de ocasión que vayas de la temporada otoño-invierno. Otro de los perfumes, muchachos, que no es tan conocido, pero me encanta este. Esta es una experiencia de uso personal. Esta es una experiencia basada en todo lo bueno que me ha traído este perfume de la marca Valentino. Valentino son de esos perfumes exclusivos que muy pocas personas se atreven a usarlo. ¿Por qué? Porque es un perfume sumamente curioso en cuanto a las notas de salida, en cuanto a las notas de corazón y en cuanto a las notas de fondo. Este perfume se desenvuelve prácticamente igual que el Christian Dior, pero no es un aroma tan fuerte que pase a ser molesto. Valentino tiene notas totalmente elegantes y acordes a la temporada de frío sin excederse en cuanto a proyección y en cuanto a aroma. Es sumamente efectivo para las tardes frías de otoño y de invierno. Va de la mano muchísimo mejor con un outfit formal que informal, pero todas las notas que él conlleva es sumamente elegancia pura. Sumamente refinés. Hay unas notas sencillas, aunque llamativas. Valentino se desempeña como uno de los perfumes que te conviene comprar en tempras de otoño-invierno. Existen dos tipos de Valentino. Valentino Uomo, que es color café y obviamente huele sumamente rico. Y también existe el que tengo aquí en la mano, que se llama Valentino Uomo Intense. Lo mismo, pero mucho más intenso y mucho más duradero. Es por eso que se queda en este top. Otro perfume que realza, te realza y te trae muchos halagos, aunque con un aroma sumamente comercial y masificado, es One Million. Y dirás, ay, siempre se encajan One Million en los tops de otoño-invierno, pero no es cualquier One Million, muchachos. Y los que lo conocen no me dejarán mentir que One Million Lucky es ese compañero ideal. Sumamente genérico y masificado, pero con muchísimos halagos. Es ese perfume que le gusta a cualquier tipo de hombre y a cualquier tipo de mujer. One Million Lucky es la mezcla perfecta entre todos los One Millions. Tiene un toque de One Million clásico, aunque no mucho. Un toque de ciruela, combinado con notas dulces y con el ADN del One Million tradicional. No se nota mucho el ADN del One Million tradicional, pero está ahí. Las notas del perfume lo hacen prenotar y durar bastante tiempo en la piel. Este perfume se considera un poquito más versátil a comparación de los otros perfumes que he sacado. ¿Por qué? Porque no es tan intenso para usarse precisamente en temporada otoño-invierno, aunque realce y relucen más los aromas para la temporada otoño-invierno. Es un juego cosquilludo entre oler sexy, entre oler sensual, pero a la vez también oler dulce y tierno. One Million Lucky de Paco Rabanne se gana su merecido lugar en este top. No fue un top completo sino sacar este perfume. Bulgari Men in Black. De este también hay bastantes tipos de flankers, pero el más recomendable para usarse en otoño-invierno es Bulgari Men in Black. Con un precio un poquito más barato que todos los que han resultado en este top. Bulgari Men in Black te promete durar casi lo mismo que cualquier otro perfume que ha salido. Con notas un poquito más juveniles sin perder el estilo de otoño-invierno. Bulgari Men in Black es para este tipo de edades que todavía no se atreven a usar un perfume tan elegante como un Dior Home Intense. Son para esas personas que todavía no se sienten aptos para usar un perfume tan fuerte, pero quieren andar de acorde con tonos y con notas de temporada otoño-invierno. Bulgari Men in Black es un perfume elogiado. Perfume casual para la temporada otoño-invierno con un delicioso y exquisito toque italiano que solamente en la marca Bulgari le puedo poner. Aunque los destellos de este perfume también son para temporada de frío extremo, Bulgari Men in Black no te dejará solas en temporada otoño-invierno. Si no quieres oler tan intenso pero quieres andar a la moda en la temporada otoño-invierno, Bulgari Men in Black se recomienda usarse entre 18 años para arriba. Hay perfumes que definitivamente son para gente elite, como por ejemplo Dior Home Intense. Es un perfume súper fuerte, con mucha presencia, muchísimo carácter y muchísimo desempeño. En cambio Men in Black lo tiene igual, pero se podría decir que es el hermano menor de ese tipo de valores. Sin perder el estilo, Men in Black tiene un toque italiano definitivamente constante y sonante en sus notas. Por eso es que se gana este lugar en este top. Next one muchachos, y no podría faltar este top, Prada. Como estamos hablando de la gama elite de perfumes, cabe mencionar que este Prada, cualquier Prada Lom es Prada Lom Intense, la versión mejorada de Prada Lom. Yo sé que a muchos les gusta el Prada Lom tradicional y huele riquísimo, pero si lo que queremos es sobre resaltar en la temporada y andar oliendo sumamente sensual, sexy y atrayente, pues bueno Prada Lom Intense agarra un puesto muy cercano al primer lugar y muy duradero y muy gustable con unas notas a piel exquisitas que se desempeñan maravillosamente en temporada de otoño, invierno o en tardes frías de cualquier temporada. Prada Lom Intense promete durar muchísimo más que el Prada Lom tradicional agarrando a la perfección las notas para la temporada que precisamente estamos hablando aquí de otoño-invierno. Prada Lom Intense muchachos, no se anda con juegos. Es un aroma definitivamente único para la fragancia Prada. Tengo otros perfumes de Prada, Prada Luna Rosa, Prada Luna Rosa Carbón, pero para la temporada otoño-invierno créanme que Prada Lom Intense es el señor de señores de la marca Prada. Una botella sumamente elegante y fina rodeada de piel. Con este tipo de aroma, con este tipo de fragancia que le ponen a Prada Lom Intense el frasco le queda corto. Si ponemos a comparar aroma en vista, definitivamente me quedo con aroma de la fragancia. Aunque nosotros sabemos que el frasco tiene mucho que ver en la venta y en decidir hacer cada un perfume. En esta ocasión, si te dieran a conocer y a probar primero el aroma de Prada Lom Intense sin necesidad de ver la fragancia, a ojos cerrados compras Prada Lom Intense para la temporada otoño-invierno. Es un jefe Prada. Es un perfume definitivamente que deja su huella de león donde te paras. Del grado y del rango de un buen Dior Lom Intense, pero con notas sumamente más especializadas para la temporada otoño-invierno y con el ADN de toda la fragancia y toda la garra de Prada, Prada desempeña este perfume específicamente para la temporada otoño-invierno. Y si no es así, déjenmelo saber en los comentarios que yo me enamoré de Prada. Definitivamente, en cuanto lo leí, dije este perfume es definitivamente para un señor elegante, para vestirlo en temporadas de otoño-invierno y para resaltarlo y salir de cacería con un Prada Lom Intense. Es inolvidable, dejas garra de león donde te paras. Estaba decidiendo si ponerlo o no ponerlo. No estaba tan convencido si poner esto o poner su hermano clásico, pero me decidí más por este. Versace Eros Flame. Un ADN totalmente parecido al Versace Eros Flame, pero a mi parecer y opinión personal, creo que está muchísimo más apto para vestirlo de temporada otoño-invierno. Notas acaneladas en las que nos envuelve Eros Flame, que envuelve a todas las demás personas que están alrededor tuyo, son exclusivamente para la temporada de otoño-invierno. Si bien Eros Clásico es una bestia para esta temporada también, siento que no está tan adecuado para el uso centrado en temporada otoño-invierno. Si bien es muy elegante, muy rico y muy práctico, es esa la opción por la que no lo puse. Eros de Versace Clásico es un aroma práctico para cualquier temporada o tardes frías o tardes medias frías. En cambio, Eros Flame de Versace está sumamente adecuado para la temporada otoño-invierno. En mi opinión personal, Eros Flame tiene que estar en ese top porque las notas mejoradas para la temporada otoño-invierno, con el ADN de Eros, pero enfocado en el frío, le dan directamente al clavo. En base hermoso, rojo con dorado y el aroma hermoso para temporada de otoño-invierno. Es un perfume que te hace sentirte elogiado por el rango de halagos que con él agarras. Huele a especias y desenvuelve sumamente sexy y sensual en las notas de fondo. Por eso es que se gana este top. El siguiente, muchachos, tal vez para ustedes es un poquito desconocido, por así decirlo. Aquí en la tienda se ha vendido bastante bien. No hallaba y no decidía yo si ponerlo o no, pero esta es decisión prácticamente de ustedes que nos ven, de ustedes los clientes que lo compran, de prácticamente todas las esposas que acompañan a sus esposos a comprar perfumes de temporada. Es un perfume básicamente escogido al gusto de las clientas de la tienda. ¿Y cuál es, muchachos? Se preguntarán. Pues bueno, New York Platino Formel. El perfume indicado. Si lo que quieres es un aroma gustable para el olfato femenino. Este es el perfume más elogiado en la tienda para la temporada de otoño-invierno. No es el Dior. No es el Gucci. No es el Paco Rabanne. Simplemente las mujeres son un poquito más sencillas al momento de escoger un aroma para sus esposos. Pues precisamente Coach Platinum lo tiene. Un aroma sumamente sencillo, con caracteres de masificación. Un perfume masificado realmente, pero con un aroma sumamente gustable para los olfatos femeninos. Coach New York Platinum es ese perfume que definitivamente vas a traer halagos de parte de las féminas. De parte de las mujeres. Y un aroma sumamente gustable y jugueto. Por ser un perfume sencillo, pero sumamente gustable al olfato femenino. Es porque ponemos a Coach New York Platinum. Por último, muchachos. Y como sorpresa, tenemos al buen Bad Boy de Carolina Herrera. Un aroma, pues hay que decirlo, genérico. Pero sumamente gustable para la temporada de otoño-invierno. Yo siento, y ya me cayó el 20, que con esa intención lo sacó la marca Carolina Herrera. Para que embonaren la temporada de otoño-invierno. Si bien es un aroma clásico, muy conocido de Carolina Herrera. Cabe mencionar que está ideal para la temporada de otoño-invierno. Ya que combina los dos perfumes más vendidos de Carolina Herrera. Que es el CH, HC Carolina Herrera Men. Y el 212 VIP Black, VIP Extra Black. Es una combinación perfecta. Y en vez de usar o comprarte dos perfumes para esta temporada de Carolina Herrera. Pues simplemente puedes optar por comprarte el perfume Bad Boy de Carolina Herrera. Que lo trae todo en uno. Haz de cuenta que es una mezcla de los mejores perfumes de Carolina Herrera. Lo ponen en un rayito y sale esta increíble combinación genérica. Pero bonita de la marca Carolina Herrera. Para la temporada de otoño-invierno. Me gusta. Lo he usado, lo seguí gozando. Lo voy a volver a usar. Porque es un aroma adaptable. Gustable y sumamente elogiado. A mí, siendo los honestos, me cayó de raro que me elogiaran tanto más este perfume. Que otros perfumes que he tenido de Carolina Herrera. Haciendo esta reseña un poquito más rápida. No es el más bueno. Pero tampoco es el peor. Cabe mencionar que es uno de los mejores de Carolina Herrera. Para la temporada de otoño-invierno. Y yo me quedaría con él. Así que muchachos. Este fue el top. Recuerden que si les gustó la ayuda en algo. Ustedes me ayudan a mí. Regalándome un like en el video. Recuerden que de la vista no es el amor. De la oferta a la pasión. Yo soy Rosendo Duarte. Y que tengan un excelente día. Bye.